qué tal amigos de sticker aficionado bienvenidos a otro episodio hoy vamos a hacer una instalación y pues como ven no lo podemos hacer aquí afuera normalmente lo hacemos aquí en nuestra casa pero el clima pues no está muy favorable no y este es una de las cosas que quiero hablar en este vídeo es sobre que los stickers se tienen que instalar a 60 grados fahrenheit no menos de 60 grados porque si lo haces en el frío cuando esté lloviendo no es buena idea porque se te pueden se pueden caer es recomendable que sea un clima cálido así que en este episodio mi intento es no se pongan obstáculos no que busquen alternativas nosotros rentamos este lugar que nos nos sale muy bien económicamente y este ni sin contrato y es un garage donde podemos instalar nuestro hacer nuestras instalaciones autos no supongan límites busquen alternativas y pues hacer dinero bueno vamos a mostrarles el episodio este de esta instalación que hicimos en el garage porque ya pusimos acomodamos medimos el sticker este es el más grande y ahora vamos a poner el tape normalmente lo ponemos arriba pero esta vez lo vamos a poner abajo y lo vamos a hacer para arriba y vamos a usar rapid tag que esto evita las burbujas estamos quitando el tape y ya pegamos aquí le hicimos hacia arriba ahora vamos a poner la brocha aunque como ven ahí ya está poniendo el rapid tag y va a agregarlo húmedo ahí para que no se arruine en caso que no encaje bien lo pueden despegar por eso le agregamos el rapid tag ok ahora sigue la brocha y también usamos rapid tag para que nos demos una idea de la posición ahora sigue la parte posterior que es la parte roja y como ven mi hermano está midiéndole y este sí vamos a poner un tape arriba lo vamos a poder dividir en varias piezas cuando son sólidos como el de abajo no se pueden cortar pero cuando son separados como esas letras y ahora sí como ven ya sigue el número ya va tomando forma el diseño y ahorita vamos a poner el de full ensure al lado ahora lo que vamos a hacer este como es un círculo pusimos un tape en el centro casi normalmente lo ponemos arriba pero este como es un círculo se tiene que ser en el centro bueno es opcional pero como lo voy a hacer yo solo y esto ya habíamos hablado de esta herramienta que es mejor que unas tijeras para que ustedes miren lo cómodo que esto corta esto es para cuando están trabajando nada más meten esta y lo cortan así que lo que vamos a hacer es pegar la parte de arriba primero esta táctica evita la tensión por eso es que lo hice de esta forma como les digo este es un sólido es un círculo es un sólido así que se tiene que hacer con cuidado ahora sí síguelo de abajo ya nada más le hacemos para abajo ya está pegado arriba ok ya tenemos un lado listo ahora vamos a hacer el otro luego atrás como ven amigos ya está moldando en la puerta tuvieron que cortarle y ahora con él la espátula la squeegee está formando y los bordos a veces tiene que abrir la puerta para meter el vinilo por dentro como ven ahí estamos terminando bueno el propósito de este vídeo amigos es que no se den límites nosotros rentamos este garage que se llama do it yourself garage aquí en indianápolis así que si vives en eeuu estos garages están haciendo bien popular como ven amigos ya está todo y tardamos como dos horas así que de nuevo les aconsejo que se consulten en su área local puede ser que tengan un garage también en renta para que así en el frío no los detenga si ustedes no tienen un local como nosotros que trabajamos a domicilio y así es como quedó muchas gracias de nuevo y no se los olvide suscribirse y comentar también y hacernos preguntas y pronto resumiremos los live videos manténganse al tanto nos vemos por el otro chao